hey como están soy johnny el cordobo y estamos aquí con un nuevo vídeo pues bueno gente en este vídeo les voy a traer la review de valor que los de goza voy a gastarme cuatro gemitas aquí acelerando esto y pues bueno hoy no voy a poder hacer combates pvp pues porque me salió con un solo espacio de runas y porque tengo un solo ataque disponible pero si solo lo voy a subir de nivel pues bueno vamos con el vídeo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!